El son de Mochitán, pariente, complaciendo a mi gente hermosa, ándale pariente, dice Y ching ching el que no baile, le toca a las pelas mañana A ver me chula Y arriba toda la cordadera, arriba los pañuelos, arriba toda la cordadera ¿Qué dice, viejo? A ver, compañería, le pasó la raza, toda la raza de Pango, de Supango, de Trista Guerrero Y arriba la costa chica, ahora son Pacheco Martínez Y que returce la perna que dice Vuelta, 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 vuelta Y que se levante la pinche polvadera Ale, pariente, hermano, saludos para todo Pamaki Rabia Alborada, ahí está pariente, ahí están los saluditos sociales Ahí está, para toda la plebada, toda su plebada, ándale pariente Para Lisbeth Y arriba, arriba las mujeres solteras ¿No es eso? Y Zapateguen en mi gana Que es la perna que vence Ahora con Pajarris Y Salucita de la Buena Ahora con Pajarris Y arriba las cervezas Arriba las mujeres Y arriba la UPN ¿Qué dice viejón? Salito, ríjense Y seguimos Y seguimos Dando lata Dice Ale, pariente, para todas las mujeres Para todas las mujeres Y así más Y Salucita Fondo, 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 fondo Más que sí Más que sí La Fuerza Joven La Fuerza Joven Poniendo bonito en la miente Siguiendo, siguiendo un poquito Un poquito Más que sí Un poco bueno ¿Y dónde está mi gente Pisteadora? Salucita Dice Y de lo bueno A lo mejor Van a Per, per, per Pelagrense Más que sí Más que sí Más que sí Más que sí Gracias por ver el video.